La cocina peruana está atravesando fronteras. Hay un restaurante peruano en el Flatiron District que busca posicionarse como uno de los líderes, Raimi. Felipe, ¿cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Me han contado que están haciendo unas maravillas, unas cosas súper creativas en su cocina. Te queremos mostrar algunas cosas nuevas que estamos haciendo aquí en Raimi. Chef, ¿qué nos vas a hacer con ese pulpo? Ok, vamos a preparar un pulpo a la parrilla. Tenemos pulpo y unas papas. Vamos a ponerlas acá. Un poquito de aceite. Papas primero. Papas segundo. Papas primero. Papas primero pesos. Papas primero. Ahora tenemos el pulpo, la papa, esto es un poquito de mantequilla, que la hemos cocinado, entonces pintamos el pulpo un poco de mantequilla, las papas un poquito, esto le da un buen sabor, la mantequilla le da un buen sabor y le da un poquito de brillo. Un poco de sal a las papas. Esto tenemos una salsa o copa, que la hemos hecho con guacatay, un poco así, un poco así nada más, vamos a poner las papas, un poquito de maní, maní tostado, nada más. Esto es sal de mar, esto es sal de mar en el pulpo. Aquí tenemos cebolla, un poco de cebolla roja. Bueno, tenemos unas papitas bebés que están previamente cocidas, las cocemos con aquí amarillo, cilantro, un poco de culantro, semillas de coreandro, para darle un poco de ese sabor sabor y que absorba todo ese sabor. Bueno, acá tenemos nuestra guancaína. Y ahí tienes, Chef, tres tipos de papas. Tres tipos de papas. La runa, la roja, la maría y la... Y un poquito de papita morada. Vamos a hacer así un pequeño espejo, a los huevitos, le ponemos un poco de pimienta de espoleta, nuestras aceitunas. Un poco nuestra interpretación de un plato muy típico, presentado bien, bien bonito. Los huevitos cocidos, los dejamos un poco blanditos para que tengan un poco de esa salsa a la quemada. Bueno, en este momento vamos a hacer una causa de cangrejos. Los cangrejos están de temporada ahorita, entonces siempre aprovechamos como este mes que los tenemos con nosotros, para sacarles el mayor provecho. Bueno, acá está el cangrejito, simplemente lo limpiamos. Y acá tenemos nuestro batter tempura. Es un poco de agua con gas y rice flour, harina de arroz. Bien espeso para que quede bien crocante. Lo queremos bañar bien, bien. Bueno, una vez con el cangrejito bien untado, ya lo metemos a la freidora. Le ponemos un poco de peso encima porque va a salir con el que es más crocante. Un poco de la causa. Vamos a hacer como un pequeño nido para el aguacate. Un poco de silantrico. Vamos a hacer un cangrejito bien crocante encima. Vamos a hacer un trío de helados. Entonces los helados, vamos a hacer helados de chicha morada. Vamos a hacer un helado de chocolate peruano y helado de locumán. Esto va a ser para el helado de chocolate. Tenemos piña que está cocinada en pisco. La cocinamos a una cocción lenta. Un poco de piña. Y acá tenemos un brownie de chocolate con quinoa. ¿Qué es el chocolate encima? Macao peruano de marañón. Sí. El pulpo está suavecito. Es una rica copa con guacatay fresco. Esto es un lujo en los Estados Unidos, amigo. Mira, yo te digo, de por sí sola, la papa. Podrías hacer un plato solo de papa y sería exquisito. Claro que lo prefiero con el pulpo. El pulpo y la papa van muy bien juntos. Es una buena combinación. Qué bonita composición. El cangrejo está vivo. Estamos en temporada de soft shell crab. El cangrejo de carcasa suave. Donde la carcasa cuando se fríe se puede masticar y comer. Este cangrejo se come interno. Con la papa suave y el cangrejo un poco más crocante de la tempura, siempre es como una buena combinación. En realidad, de sabor está exquisito. Sí me atrevo a decir que es la papa de la huancaina más bonita que he visto en mi vida. Gracias. Muchas gracias. Y el huevo de cornice, la yema está líquida. Delicioso. Bueno, voy a probar este trío de helados con ingredientes netamente peruanos. Tenemos la lúcuma, el chocolate, el cacao peruano y el maíz morado, la chicha. Y el chef ha puesto una sorpresita. Sí. Cada cono tiene algo adentro, una combinación que nosotros pensamos que funciona bien con el sabor del helado. Acá veo el helado de lúcuma. Está delicioso. Es un helado casero, hecho cada día en Raimi, en la cocina. Ahora vamos a probar el chocolate andino. Y esto tiene... ¡Guau! Adentro tiene banano y un ganache, una salsa de chocolate. ¡Guau! Y ahora nos vamos al de chicha. Un poco de canela. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Amigos, estamos con Cristina La Verde, directora de la marca Pisco 100 en los Estados Unidos. Y con el bartender de Raimi, Damián Corona. Vamos a elaborar un trago. Un trago muy importante para Raimi. Un poquito refrescante. Usando producto fresco. Y usando la marca One Hundred. ¡Mmm! ¡Vaya! 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 ¡No! A mí me encanta el pisco acholado, porque son de tres o cuatro diferentes tipos de búho. Eso para mí es un orgullo tener este pisco aquí presente. He trabajado con todo tipo de pisco, pero realmente me gusta esto. Pisco 100, perfecto y peruvio. Bueno, en este momento vamos a elaborar, es un quinoa. Delicioso. Se está dando a mostrar más el producto peruano, con el aje amarillo, en el otro cóctel y aquí el quinoa. Muy bien. Pisco 100 es hecho por el master destiler Guillermo Ferreiros. En Perú se llama Pisco Ferreiros, aquí el label internacional es Pisco 100. Son los, el mismo master destiler. Pisco 100, perfecto y peruvio. ¿Cómo es la convivencia de dos hermanos, los hermanos Torres, dos chefs jóvenes con mucho talento? ¿Cómo es la convivencia, el día a día? ¿Cómo hacen para que la cocina tenga tanta armonía? Sí, no, yo pienso que primero trabajar con Jaime, trabajar con mi hermano, para mí significa mucha tranquilidad, mucha confianza. Yo sé que cuando no estoy, yo sé que todo está bien, que el trabajo está bien hecho y eso es bueno porque en otros restaurantes no tienes eso. Simplemente tienes que confiar que cuando tú no estás, que ojalá lo estén haciendo bien. Pero, pero aquí ese, ese no es el caso acá. Me siento bien, seguro y contento. Yo creo que los dos estamos contentos del trabajo que estamos haciendo acá. ¿En qué momento hacen estas creaciones, estas ideas, interpretan algunas ideas de otra persona, no sé, o pasan por el campo y ven a, no, por un farm y ven algún ingrediente y se les prende el foquito? ¿Cómo es? Siempre comentamos entre los dos, dialogamos entre los dos y tratamos de llegar como a una creación y siempre nos basamos mucho también en lo tradicional peruano. Queremos siempre enfocarnos en recetas peruanas, en sabores peruanos, pero obviamente con productos acá, un poco más locales. Bueno, vengan a Rhyme y a probar todos estos nuevos sabores que estamos compartiendo con todos ustedes. Rhyme queda en la 24 entre quinta y sexta. Anímense. Es el lugar donde nuestra gastronomía se ejecuta de manera brillante, con la pasión y entrega, solo digna de los amantes del sabor peruano. Ese lugar es Rhyme, en el corazón de Manhattan.